El ex técnico de la selección mexicana, Juan Carlos Osorio es el objetivo principal para dirigir a una selección de Sudamérica, se está alejando de Colombia de acuerdo con de 10 de Paraguay, el técnico colombiano, Osorio, después de haber rechazado a la Federación Mexicana de Fútbol para permanecer al frente del Tri tras terminar su participación en el Mundial de Rusia 2018, donde los aztecas nuevamente quedaron eliminados en octavos de final, aseguran que Juan Carlos estaría cerca de aceptar dirigir a la selección de Paraguay. Mientras tanto, el predicador Osorio tiene bastantes opciones para continuar su carrera como dete de un representativo nacional, pues está dentro de la baraja para tomar las riendas de Colombia, y una de las escuadra que lo ha seguido, desde que dirigía a México es Estados Unidos, a quienes les interesa llevar un proceso largo, y por último, Argentina. La albiceleste se sumó a la puja por Juan Carlos tras su fracaso en la justa veraniega. Juan Carlos Osorio llegó a la dirección técnica del Tri en octubre de 2015 luego de que Ricardo Ferretti ocupara el lugar de entrenador por un par de partidos. En 52 partidos dirigidos, alcanzó 33 victorias, 63,4% de puntos obtenidos, 9 empates y 10 de derrotas, su equipo marcó 76 tantos y recibió 46 goles. Más noticias en MSN La Talacha, las etapas de Osorio con el Tri, video de medio tiempo Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Medio tiempo de Tultitlán a Andorra, la historia de Alan Peniche su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo un cancelar 0067 configuración desactivado HDHQS de la Talacha, las etapas de Osorio con el Tri, la Talacha, las etapas de Osorio con el Tri, medio tiempo ver más videos compartir Compartir, tuitear, compartir correo que mirar próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Medio tiempo 054 jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Medio tiempo 1 a 13 de Tultitlán a Andorra, la historia de Alan Peniche Medio tiempo 430 Murder Clown, luchador gracias al básquetbol Medio tiempo 3-47 Adriana Jiménez regresa a la piscina La Universal 2-30 Promesos del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 053 Vamos por título Internacional Torres Nilo Medio tiempo 1 a 38 Arribas negó ser conflictivo, pero no se deja pisar Medio tiempo 1 a 25 Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010 Medio tiempo 1 a 47 Henry Martin compara a la América con selección Medio tiempo 037 Darwin calma espontáneo Regala su playera y lo vaciona Medio tiempo 1 a 20 Sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 054 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 053 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio tiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano Medio tiempo 3-57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1 a 3 Siguiente Agua ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!